Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias por estar aquí. Hoy voy a hablar acerca de la colonialidad y su relación con la tecnología y los datos. Mi nombre es Paola Ricaurte y soy investigadora del Tecnológico de Monterrey y también Facultad Associate del Berman Klein Center for International Society. Bueno, comienzo con estas dos citas que hablan de algo que está asociado con los procesos de colonialidad. Una cita del filósofo africano Akile Mbembe que dice La expresión última de la soberanía reside en gran medida en el poder y la capacidad de dictar quién puede vivir y quién debe morir. Y otra del activista queer, feminista y decolonial a María Galindo de Bolivia que dice No se puede descolonizar sin despatriarcalizar y no se puede despatriarcalizar sin descolonizar. Estas dos citas me sirven para enmarcar la reflexión sobre la colonialidad de la tecnología y de los datos. Para empezar, antes de comenzar, digamos, en el tema como tal, voy a hablar un poco de qué significa esto de la colonialidad y por qué hablamos de colonialidad y no de colonialismo. Ha habido en últimos años una emergencia del marco de los estudios decoloniales y una de las categorías fundamentales es la categoría de la colonialidad del poder o de manera más reducida la colonialidad que la desarrolló el sociólogo Aníbal Quijano peruano en los años 90 y que dice básicamente que la colonialidad del poder es el control sobre el trabajo, la sexualidad, las instituciones, la subjetividad y la intersubjetividad. Y cómo este control que se realiza como un mecanismo legitimador de la supremacía de unos seres sobre otros está basado en una diferencia racial, que es lo que él maneja, pero que las feministas decoloniales también consideran que es una diferencia de género. Entonces, básicamente lo que explica el término de la colonialidad es que la acumulación del capital y la superioridad, digamos, racial sirven como legitimadores de la acumulación, pero también de la superioridad epistémica de unos seres sobre otros. Entonces, la diferencia racial y de género son los principios organizadores de la lógica de acumulación de capital, de la economía política y de la división del trabajo del sistema capitalista occidental, moderno, patriarcal. Y todo así como decorrido porque, digamos, va asociado. Otra cita para referirnos a por qué hablamos de colonialidad y no de colonialismo es porque el régimen, digamos, colonial, aunque aparentemente ha finalizado, se mantiene como sedimento o como residuo a través de la colonialidad que es este proceso o este mecanismo legitimador en términos epistémicos, como decía, pero también que tiene consecuencias sociales, económicas para los pueblos y que está asociado pues con esta diferencia racial que se convierte en una diferencia epistémica y por tanto en una diferencia social. Entonces, algo que podemos ver con la pandemia es cómo esta idea de la colonialidad se mantiene y persiste en las relaciones que establecemos con ciertos grupos o con ciertas poblaciones. Y lo vemos en todos los sentidos, pero uno de los casos es, por ejemplo, el acceso a las vacunas, ¿no? Mientras los países ricos han comprado suficientes dosis de vacunas contra el coronavirus para inocular a sus poblaciones tres veces durante 2021, el 90% de los habitantes de los países pobres no podrán recibir la vacuna este año. Aunado a este discurso sobre los países pobres y sobre los países ricos, que es parte también de lo que hablábamos de esta superioridad epistémica que se instaura como una lógica universal a partir de la cual nos relacionamos, tenemos todos estos relatos acerca de quiénes son los países ricos y quiénes son los países pobres. Y muchas veces en estos relatos no conectamos con los procesos históricos que explican las razones de estas riquezas o estas diferencias económicas, básicamente, ¿no? Entonces, tenemos este mapa, por ejemplo, que nos dice quiénes son los países ricos y quiénes son los países pobres. Y tenemos también, por ejemplo, otra lectura podría ser qué pasa con estos llamados países ricos, con estos modelos de industrialización y de modernización asociados a la tecnología, asociados al desarrollo científico, con respecto a la emisión de, digamos, de carbono. Entonces, si nos damos cuenta en esta otra gráfica, vemos que los más ricos son los que tienen mayor responsabilidad en el estado de la crisis climática que nos encontramos actualmente. Y aquí también, otra vez, vemos estas diferencias en términos de quiénes son los ricos y quiénes son los pobres. Entonces, si nosotros hacemos una lectura de quiénes son los ricos y quiénes son los pobres en términos de quiénes tienen una mayor responsabilidad en la crisis actual que estamos padeciendo, vemos este otro mapa, ¿no? Entonces, vemos, por ejemplo, quiénes son los países que peor desempeño tienen con respecto a hacer algo que contribuya al, digamos, al sostenimiento de la vida en el planeta. Entonces, ¿cómo se vincula esta idea de la colonialidad? Que, como ya vimos, está asociada a la idea de colonialismo, pero que va más allá porque está hablando de estos procesos epistémicos, racistas, que legitiman la superioridad de unos seres y otros, sobre otros, está asociada también con la producción de conocimiento y con una visión del mundo sobre lo que debemos aspirar como humanidad, digamos, a alcanzar, ¿no? Y, obviamente, el desarrollo tecnológico y la producción de conocimiento científico es parte de esta idea de modernidad. Es decir, tenemos que alcanzar un desarrollo tecnológico máximo, ¿no? Entonces, por eso invertimos en tecnologías, tenemos que capitalizar el conocimiento y por eso analizamos los datos, ¿no? Recogemos los datos y los analizamos. Es decir, toda esta lógica de producir conocimiento para alcanzar este modelo de desarrollo viene alineada de una manera, pues, estratégica, ¿no? Y vemos, pues, quién, dónde están los centros de producción de conocimiento, vemos la inversión en capital y vemos también cómo esta lógica contribuye a ahondar las brechas que existen entre ahora los países que están, pues, hiperdigitalizados, por ejemplo, y los que no tienen acceso a la digitalización. Entonces, yo lo que trabajo es un poco reflexionar acerca de esta idea de cómo estos procesos históricos siguen manteniéndose hoy como una lógica persistente, una lógica epistémica, pero también una lógica que tiene repercusiones en términos del desarrollo tecnológico y tiene repercusiones sociales, económicas, en los grupos poblacionales. Y lo hago desde la perspectiva, como les mencionaba, de colonial. Entonces, algo que yo trato de hacer es vincular cómo esta idea de la colonialidad se, digamos, continúa utilizando la tecnología y los procesos de dataficación, mediación algorítmica, automatización, como parte de esta misma lógica extractivista de los procesos coloniales que se mantiene con estos nuevos procesos que estamos viviendo actualmente. Entonces, estos procesos extractivistas que son el fundamento de la acumulación del capital y de esta relación de, digamos, de dominación y de explotación y de desposición, de despojo de unos centros, de unas metrópolis sobre otros grupos poblacionales, es algo que se está, digamos, reforzando y reproduciendo actualmente. Entonces, pensamos en cómo esta colonialidad del poder se materializa a través de los sistemas sociotécnicos como una imposición ontológica, epistémica, inmaterial de esta forma occidental de estos modelos de mundo que decía, modernos, ¿no?, asociados con un modelo tecnológico, un modelo de desarrollo tecnológico, un modelo de sociedad, un modelo de existir en el mundo, que, como ya vimos, tiene implicaciones directas en el futuro de la humanidad y la vida en el planeta. Entonces, ¿cómo se expresa esto cuando hablamos de la tecnología, cuando hablamos de los datos? Y cuando pensamos en los datos, hay que pensar que los datos se obtienen a partir de un proceso de abstracción. Es decir, existe la realidad y nosotros realizamos un proceso en el cual abstraemos de esa realidad un dato que luego va a ser procesado y dentro de este régimen dominante de la dataficación, de la medición algorítmica, de la automatización, es el proceso básico para luego generar valor y, digamos, contribuir a esta, digamos, a mantener estos sistemas de dominación vigentes, ¿no? Y, bueno, algunos autores que ustedes conocerán hablan del capitalismo de la vigilancia, como Solana Zuboff, el capitalismo de las plataformas, como es Nisek, el colonialismo digital, como Renata Ávila, el colonialismo de los datos, como Ulises Mejías y Nicole. Entonces, para mí es importante que veamos cómo estos procesos están asociados con un régimen epistémico que se impone como régimen deseable y como régimen social al cual debemos aspirar, ¿no? Entonces, tenemos este primer proceso de la dataficación donde nuestras vidas, pero también el mundo, se convierte en un dato, los procesos de mediación algorítmica donde se hace, digamos, sentido, se produce este ejercicio de obtener de estos datos un conocimiento, ¿no? Una interpretación de lo que es el mundo y los procesos de automatización social donde los sistemas productivos, los sistemas sociales, o se toman, digamos, se toman las decisiones de manera automatizada, es decir, incorporamos esta lógica, esta cadena para resolver, entre comillas, resolver problemas sociales a través de esta decisión automatizada. Entonces, estos son los, digamos, como un esquema de cómo se producen estas cadenas de valor. se generan los datos del mundo, de las personas, de todo lo que se pueda, digamos, abstraer, como lo había mencionado, a través de procesos de modelización o de algoritmización, generamos este conocimiento que luego se vuelve a reconvertir en procesos de toma de decisión, automatización, que están de alguna manera gobernando nuestra vida. Entonces, aquí la pregunta que yo, digamos, que yo planteo es, si nosotros queremos hablar de nuevos modelos o de modelos que no respondan a la lógica del mercado, puesto que vemos que la lógica del mercado tiene consecuencias graves para ciertos cuerpos y territorios, ¿no? Cuerpos específicos y territorios específicos, como hemos visto, ¿no? Cuerpos racializados, cuerpos de mujeres, cuerpos de personas cuya, digamos, cuya identidad no sea la heterosexual, etcétera, ¿no? Digamos, hemos visto como hay estas consecuencias negativas para estos cuerpos y para estos territorios en particular. Entonces, ¿cómo podemos nosotros pensar en tener modelos que consideren todos estos planos? Consideren no solamente los planos micropolíticos, sino también los planos macropolíticos donde hay ciertos centros de producción de poder y producción tecnológica que están capitalizando todo el dinero, pero también están externalizando los costos de este desarrollo científico y de esta dataficación en ciertos cuerpos racializados y ciertos territorios que son los territorios del sur global. Entonces, si nosotros hiciéramos como un trazado, como una ruta, vamos a ver que esto es una, como les decía, es un proceso que no ha empezado hoy, sino que es un proceso que, digamos, es una continuidad, una amplificación de estos procesos históricos y que se traducen en este aumento de esta diferencia entre unos centros políticos, económicos, tecnológicos y otros que están pues en las periferias, en los márgenes y que pues obviamente pues no aparecen en este mapa, ¿no? Y aquí, por ejemplo, podemos ver claramente que América Latina ni siquiera figura en el mapa de la economía digital cuando, por ejemplo, sabemos que los usuarios, los usuarios latinoamericanos son de los que más contribuyen con sus datos en, digamos, en este proceso de dataficación porque son los que más están conectados, ¿no? A pesar de que el costo de la conexión sea tan alto. Después, en este proceso otra vez de cuáles son los cuerpos y los territorios que reciben los costos, los impactos negativos de la dataficación y la automatización y de la algoritmización de la vida están los casos donde en los países industrializados se utilizan los servicios tanto de inteligencia como de infraestructura de nube como de vigilancia para el control de las poblaciones ya sean migrantes, refugiados o todas las poblaciones que, digamos, no cuadran con el régimen dado, ¿no? En este caso, pues, un caso de los más conocidos, el caso de cómo, pues, el gobierno de Estados Unidos no solamente durante el periodo de Trump sino también durante Obama y históricamente lo sabemos bien utiliza los servicios de las compañías de las corporaciones tecnológicas como Amazon, Palantir y otras para, digamos, soportar la, digamos, el sistema de vigilancia y de control sobre los cuerpos migrantes. Otros procesos que vivimos también en América Latina cotidianamente, los procesos extractivistas asociados con el desarrollo tecnológico, con estas nuevas tecnologías y su impacto en términos de intervenciones políticas, ¿no? Uno de los casos también más sonados fue el de Bolivia pero hay otros casos digamos de extractivismo asociados con el litio y con otros materiales que se utilizan en la industria tecnológica que están generando impactos ambientales, impactos en las comunidades donde se encuentran estos yacimientos y que, por supuesto, no son considerados cuando hablamos de los procesos de desarrollo tecnológico a nivel global. Después también tenemos casos de, digamos, cómo las grandes corporaciones pueden tener una injerencia o un impacto a través de la omisión de ciertos, de ciertas actividades dentro de sus plataformas, de ciertas manipulaciones dentro de sus plataformas que no son consideradas cuando en esas intervenciones están involucrados países no centrales, por decirlo así. En este caso, pues, hay un ejemplo de las elecciones en Bolivia, en Ecuador, pero hay muchos otros ejemplos de otras elecciones donde actores políticos han utilizado estrategias para intervenir en la opinión pública y que no han sido atendidas por las grandes plataformas. Hay también toda una, digamos, discusión acerca de la inversión en infraestructura y en este caso, pues, el caso del último cable que se está desarrollando por Google y este cable que lleva el nombre otra vez otro proceso de apropiación que se llama Firmina en honor a una abolicionista brasileña, ¿no? Un cable que otra vez está facilitando el extractivismo de datos de la región del sur de América Latina. Y, bueno, en esta parte, pues, también toda la alianza entre los gobiernos locales y las grandes corporaciones como parte de este régimen, digamos, global, digamos, que está donde se articulan los gobiernos con los intereses de los gobiernos y las grandes corporaciones. Entonces, para cerrar ante este panorama, lo que en algunos lugares se está haciendo es buscar cómo podemos pensar modelos alternativos tanto de desarrollo tecnológico como de gobernanza de datos o modelos alternativos donde podamos generar valor público a partir de los datos y que sean modelos que no estén regidos bajo los valores del mercado. Entonces, algunos de los valores asociados con estos modelos tienen que ver con la autonomía, la autonomía digital, pero también la autonomía de datos, la soberanía, igual, la soberanía digital, la soberanía de datos, y valores que como yo mencionaba hace un momento tienen que ver con ir más allá solamente de alcanzar ciertos objetivos para ciertas poblaciones, sino de alcanzar objetivos que garanticen la posibilidad de la vida en el planeta, la posibilidad de tener un futuro, puesto que bajo este régimen el futuro pues está capturado por unos pocos. Entonces, hablar de dignidad humana y hablar del ambiente también como parte de esa discusión. Entonces, tenemos estos distintos modelos de gobernanza o distintos modelos bajo los cuales podemos hablar de la gestión de los datos. Tenemos el modelo del mercado que es el modelo dominante, tenemos el modelo del Estado también, y a veces pues estas alianzas entre mercado y Estado, pero lo que menos vemos es como una política que permita la emergencia de modelos comunitarios de gobernanza de datos y que si bien es cierto que los hay alrededor del mundo modelos digamos comunitarios tanto de desarrollo tecnológico como de datos se encuentran bajo presiones muy grandes tanto en términos de su subsistencia como de la falta de apoyo o de consideración dentro de estas grandes políticas que se piensan cuando se plantean pues el desarrollo de una política pública digital o el desarrollo de una política de innovación o el desarrollo de una política que tenga que ver con fomentar la investigación por ejemplo ¿no? Entonces los modelos comunitarios están como al margen y por supuesto que es complejo que las comunidades puedan desarrollar tanto infraestructuras tecnológicas como otros modelos de gobernanza si es que no cuentan tampoco con las condiciones básicas para que estos modelos o estas iniciativas emerjan Entonces hay algo de lo que habla Kitchin Robert Kitchin y es el tema de los ensamblajes de datos y a mí me parece que este tema de los ensamblajes de datos nos ayuda a pensar que cuando hablamos de datos cuando hablamos de tecnologías si queremos realmente plantear alternativas a este modelo digamos que reproduce la colonialidad a través de los datos y la tecnología tenemos que pensar de una manera más integral y considerar todo esto que habíamos mencionado las epistemologías qué es lo que está subyaciendo allí para justificar para legitimar un cierto modelo los sistemas económicos cómo están distribuidas las relaciones laborales cómo están dados los modelos de gobernanza los marcos legales a quién benefician las infraestructuras cómo se desarrollan quiénes las pueden desarrollar cómo se gestionan las prácticas comunitarias las culturas las culturas de los datos las culturas organizacionales cómo estamos nosotros las subjetividades y las intersubjetividades también capturadas por un cierto modelo no solamente digamos material sino por un modelo que tiene que ver con los con lo que mencionaba hace un rato con imaginarnos de una manera distinta con pensar futuros distintos o alternativas distintas de existencia entonces pensar cómo todos estos elementos están mutuamente constituidos que producen ciertas prácticas específicas y que son específicas en función de esos arreglos de esos acomodos que hay entre estos distintos elementos y que por tanto pueden alterarse y que pueden también intervenirse si es que buscamos hacer un cambio que nos permita pensarnos de otras maneras y bueno lo voy a dejar ahí porque hay muchas cosas pero para no pasarme de mi tiempo gracias